Y ahora vamos a otro lugar, no estamos en una playa, pero me dicen que hay agua y las vistas pues ya las están viendo. Isma Navas, ¿dónde estamos? Bueno, Paz, buenas tardes. Cualquiera que vea esa imagen sabemos que uno de los monumentos que más apreciamos en toda Andalucía es la Giralda de Sevilla. Y es que en Sevilla siempre nos quejamos de que no hay playa, pero hay sitios como este para refrescarse. Adrián, nos vas a preparar un cóctel, pero antes quiero saber, ese que se nos está descongelando ya con este calor. Aquí tenemos una esmeralda que lleva un poquito de lima, un poquito de manzana y terminamos con 7-A. Vale, pues queremos ver este que nos vas a preparar. Son cócteles muy refrescantes y sin alcohol. Correcto. Para la tarde, para disfrutar de la tarde. ¿Cuál es el que más piden? Pues el que más piden es este que vamos a hacer ahora, que es un poquito de granadina y lo terminamos con lingerie. Así que es muy dulzón, muy bueno, fresquito para la piscina y demás. Vale. Bueno, algo muy curioso que encontramos en esta terraza de Sevilla, Paz, es que el 90% de los proveedores son andaluces. Tú sí que, tú sí que hay que te veamos. Son andaluces. Las camisetas, por ejemplo, son diseños del onubense Iván Campaña. Y bueno, eso de que sea todo de Andalucía, pues eso sabe todavía un poquito mejor, Paz. ¿Ahí que le echaríamos? Un poquito de lingerie. Y esto yo lo voy a pillar para mí, ¿no? Una cañita. Esto tiene que estar buenísimo. Cogemos la cañita que tiene un bú, porque ya el plástico, adiós, ¿eh? Nada, un malo para los océanos, muy malo. Muchas gracias, Adrián. Y nos vamos hacia donde tú decías, Paz. Vamos a buscar el agüita, el agüita fresca, porque en Sevilla se pueden imaginar el calorazo que tenemos ya a estas alturas del verano. Que ya el verano, ya sí que no hemos enterado bien que ha llegado el mes de agosto. Y ahí lo tienen, la joya de la corona de la terraza, con la giralda de fondo. Pues tenemos esta maravilla de piscina que si te parece, Paz, tú sabes que yo hoy me voy a mojar. Tú eso ya lo sabes. ¿Qué me dices? ¿Te atreves? Así que voy a empezar. Sí, 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 pero eso lo vamos a ver después. Ahora, mientras os voy a dejar con la miel en los labios, me voy a sentar y voy a disfrutar de mi cóctel sin alcohol. Así que en tan solo unos minutos me van a ver tirarme al aguapato. No se lo pueden perder. Yzma, nada más, hoy se lleva el tapping de la semana. Me mojo, Paz, hoy me mojo. Bueno, pues enseguida estamos ahí en Sevilla. Pues sí, Paz. Hoy desde luego en Sevilla buscando cualquier rincón que nos pueda refrescar. Desde luego ya hoy hemos disfrutado del cóctel. Yo me he dado el chapuzón en la piscina. ¿Y ahora qué es lo que falta? Porque una vez puede mojarse, ¿qué es lo que necesita? Pues comer, ¿no? Eso es lo que nos falta, pues comer. Paco, ¿qué es lo que podemos degustar en esta terraza que a las 7 se recoge como terraza y se convierte en restaurante? ¿Qué podemos degustar? Pues mira, como ves en la mesa tenemos una carta un poco distinta, atrevida, fresca, que es para verano. ¿Vale? Podemos empezar por un tartar de atún aguacate con alga guacame salteada. El tartar de atún que viene de Tarifa. Viene de Tarifa, sí, son atunes de Tarifa, de mi pescadero de aquí, de la calle Baños. ¿Vale? Y lleva una yemita de soja y Pedro Jiménez. ¿Vale? Una yemita de huevo. Después pasamos por el pan bao de presa ibérica al whisky con cataifi en soja. ¡Guau! Y con su cebollita macerada y aguacate. Ajá. Y por último aquí tenemos el... ¿Eso qué es lo que es? Tenemos el uramaki de atún foie. ¿Vale? Es atún con... Sí, espérate que se ha quedado atún. Sí, vamos a entender. Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado. A ver, eso es un cosa de directo. Se ha quedado, se ha quedado. Se ha quedado no nos va a parar. Bueno, eso que habría que hacerle ahora. Sí, pues va quemado porque lleva una azuquita de coco, ¿vale? Y una vez que se quema, se come. La verdad que es delicioso, un bocado magnífico. Bueno, ¿todos productos de la tierra? Todos productos, digamos, de la tierra y sobre todo de empresas sevillanas. Bueno, fíjate, Paz, que estamos aquí en pleno centro de Sevilla, no estamos en la playa, pero que Sevilla ofrece muchas opciones para poder disfrutar de la gastronomía de la tierra, la misma que nos comeríamos en plena pie de playa. Correcto, correcto. Pero, ¿qué es lo que suelen comer más sobre todo? La verdad que todo. La burrata sale muchísimo, el uramaki sale mucho y, bueno, la verdad que es un producto muy rotativo y que la gente lo disfruta cuando lo está comiendo. Bueno, teniendo en cuenta que estamos, ahora podríamos rondar los 34, 35 grados, porque mañana nos esperan hasta 38. Correcto, correcto. Pero bueno, aquí tenéis un sitio, un espacio donde podéis refrescar y podéis estar a gusto, digamos, cuando ya cae el sol. Bueno, yo creo que esto es un regalo que nos hacen hoy al equipo de Andalucía Directos, ¿eh? Al equipo de Sevilla, uno, Paz, porque ya nos ha dicho que nos va y invita a que nos quedemos a degustar esto. Esto es como, ¿qué dedito no me corte para que no me duela? A ver, Paz, ¿qué es lo que vas a querer que yo pruebe hoy? Hombre, yo el tartar, a mí me parece buenísimo siempre. El tartar con el atún tarifeño, ¿no? Ah, mira, ahora está el encendedor, mira, cosas del... Ah, bueno, venga, prueba, prueba ahí. Sí, sí, mira, pero ahora sale... Ahí, ahí, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, estamos quemando un poquito la azuquita de coco que tiene y darle un poco de temperatura a lo que es el foie, ¿vale? ¡Guau! ¿Y eso se come así, calentito? Tal cual, tal cual. Que se atempere un poquito y directa a la boca. Y con la girarla de fondo casi nada, ¿eh? En paz, muy fuerte. Bueno, pues voy a coger el tenedor, lo que siempre hacemos en Andalucía Directos. Sí, 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 vamos a hacerlo porque yo ya hoy, aquí desde luego lo he probado todo, ¿eh? Ya he hecho todo. He probado el cóster, me he bañado y ahora vamos al lío porque vamos a probar el tartar de atún de tarifa, ¿eh? Con aguacate y con esto os vamos a decir casi que adiós, ¿no, Paz? Casi que adiós. Vamos, que queda cuatro, tres, dos, uno. ¡Hasta mañana, compañeros! Mañana más en Andalucía Directos. ¡Gracias!